Díganlo como Muchas gracias por lo que están haciendo Muchas bendiciones a todos Aplausos para los organizadores por favor Muchísimas gracias a los Encinas Si el hombre lo dijo Gracias de verdad a todos ustedes Muchísimas gracias DJ Chapa, cuando usted quiera A bailar, a gritar y a cantar un rato A ver, como dice Si, 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 si Arriba Aboqueaba calor, eh A todos al gato, eh ¿Cómo dice? Ahora, eh ¿Cómo dice? Ahora, eh En el que lo sabe Lo canta Y el que no lo baila Muy bien ahí La señora, señores En el medio Armando, eh Arriba ¿Qué pasa con el equipo uno acá? A ver el dos. A ver el tres. Ahí el cuatro. A ver el cinco. ¿Cómo dicen? Muy bien, ahí todos bailando. DJ Chapa, silencio atento. Cortame la música. Ha llegado el momento de presentar este excelente dúo. Familia de músicos. Para todos ustedes. Lira. Perá. Fuerte el aplauso. Y yo que me hiciera ese excelente. Pa, 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 pa arriba. Me lo metí con la luz. Tanto en tu mesa, su cae. Allá quiero tantos y queridos. Y con su corazón. Me lo puedo dar a caer. ¡Vamos! 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 El En un barrio de Asunción, gente viene y gente va Ya te suena todo el tambor y la galopa va a empezar Desde Ferrero llegó el patrón señor San Blas Ameniza la musión, la banda de Trinidad Y las palmas arriba, la palma, la palma, la palma De barco de las ramadas hasta forma de la rueda Salen las galopetas, la galopa a bailar Luz en norco y mamelanzas y lloras de pendientes Aniles y terramales y rosarios de coral Ahora ustedes van a ver que nosotras no somos gordas Ya tenemos litio A ver las palmas arriba Cualquier movimiento alfalto Si vos no aplaudís Puedes saltar el botón del pantalón de la cantora Y aplaudís de papuda que él le hace más largo Así que fuerte el aplauso Vos sabés que hasta en la cancha de River aplaude mejor Y las palmas arriba La gente de Busca esta noche Y la gente de River esta noche Deja de decir que yo soy papuda Yo te aplico una cosa Cuando yo era chiquitita Mi papá me dijo, mi hija ¿Qué papá le dejó yo? Mi hija, ¿vos sabés por qué el saco se infla? Yo le dije, no papá, ¿por qué? Porque le da el cuero Llamando variable Conbracate En la cancha en la cancha S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Oおお de honor Y eso ¡Eso! ¡Para pedir felicidad y para un barrio voltare! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Qué nombre de sonido! ¡Lleguégué noche! ¡Pues en la ambulancia en mi barrio! ¡Safurral! ¡Qué lindo! ¡Te querías ir al cine con esos lomperes! ¡Llegué a llegar a todos ustedes para mi mi cita de lupa despertador! ¡No hay celular que me despierta en la mañana! ¡Dios mío! Bueno, vamos a contarles rapidísimamente, rapidísimo, que Susana y yo veníamos del mundo totalmente muy distinto. Si bien redonda las dos, antes no era así la cosa. Antes era un poco más cuadrada las dos, ahora bueno, qué sé yo, pasó lo que pasó. Fuimos tomando, fuimos tomando forma. La canción que Susana venía del mundo del folclore, maceta, de la música latinoamericana, hacía cosas similes. Y las palabras, a ver, esa. ¡Que no se muera, que no se muera, posada, se tribocha! ¡Sí! 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 ¿Qué pasó? Nosotros teníamos que hacer algo que nos diera de comer y yo fui ganando algunos gramos, nada más. ¿Gramos? 300 kilos de pasión papá? Sí, Susana, vos tenés que aprender a tocar chaval. ¡Mira ahí! Y me dio cinco pasos para aprender a tocar chaval. Bien llorón, gitana al hombro, abrazad, arriba. Ahí, abrazado, abrazada. Cintura a la guitarra Te duele demasiado Como que golpeaste el dedo chiquito contra la cama Encima era el roble Te duele mucho Porque hay mucho amor roto ahí Vos te reís pero es triste Nadie muere mucho Dijo mi papá Y en la nota de la mayor Bien llorado Vamos con este chamabé Que dice así Ella se va yendo Cuando me ha dejado Y yo que me quedo Mirando el pañuelo Y me hace quitando Pero querido Que quita volar todo Al ver que careja Que sabe hasta el bando Y ya lo enseñemos Aquella pareja Supimos a mano Pero bueno Que chiquito Bueno que no es tan largo Más corto Tu ausencia amenaza Muchacha del alma Volvés No te emociones tanto No te emociones tanto Para que vos te emociones tanto Ahora la canción Y el chamabé Anaí Hace el final ¡Pirahí! ¡Pirahí! Un abrazo para toda la gente Que viene desde otro punto De la provincia Nos cruzamos con gente De Alendo ¿Verdad? De Puerto Rico De Piraí Para todas nuestras misiones Amada, querida Esto va con todo amor Lira, ¿Verdad? Susana Villalba Y Anaí Jiménez Y hacer solidarios gente Que tenemos que seguir Construyendo este país Fuerte el aplauso Por ustedes Que vinieron a traer Una leche Esta noche Para los que menos tienen Y nos vámonos 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 Muchas gracias ¡Pirahí! ¡Pirahí! Vinte semanas de novo A turno menos Do pobre Na maior conclusión ¡Pirahí! 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 Solténia La tria Gosto de esa morir Esta é a mi paixón ¡Pirahí! ¡Pirahí! Yo canto todo cerveja Canto suco Na mesa ¡Pirahí! 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 A ver, queremos ver el público un ratito, a ver, ponernos la luz un poquito, mano, a ver si público en arriba, haz luz, 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 haz luz. ¡M notorias y anteceden! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a Misiones, la Capitán Beto, Adriana Besus, ambulancia, policía, bomberos, a todos ustedes por estar acá! A La Parolacha, a Cerini, Horacio Paolini, Alberto Longo, Norberto Davas, a todos ustedes se merecen. ¡Que Lira verá un tema más para ustedes! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Las palmas arriba, las palmas! ¡Saltos, saltos, 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 saltos! ¡Sin calces, sin calces! ¡Vamos a espantar la mala onda, gente! ¡Que entre la felicidad a tu casa esta noche! ¡Saltos, saltos, saltos! ¡Saltos, saltos, saltos! ¡Saltos, saltos, saltos! ¡Saltos, saltos, 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 ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Qué significa eso? ¡Li idea! ¡Muchas gracias, gente linda! ¡Adiós se parará que fue! ¡Fuerte, bien fuerte! ¡El aplauso para Lira, verá! ¡Excelentes artistas! ¡No se me vayan, se te caen las lágrimas! ¡Estás emocionada, me encantó! Adelante la señorita de la Chacra 49, Comedor de Guardería Nancy Rojas les va a hacer la entrega por la participación, el reconocimiento por estar juntos por los niños para que a los niños nunca les falte un vaso de leche y a todos ustedes por haber colaborado también con esa leche por la entrada por venir al evento muchísimas gracias y ahora tenemos al número uno el DJ Chapa